En el vídeo de hoy te enseñaré dos formas muy sencillas para eliminar el croma verde de tu vídeo en DaVinci Resolve. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Mi nombre es Sergio y me dedico profesionalmente a la grabación y edición de vídeo. Si hace poco que has empezado a utilizar DaVinci Resolve o simplemente quieres eliminar el croma verde de tu vídeo, este es el tutorial que estás buscando. En este vídeo te voy a enseñar dos formas, eliminar el croma desde el panel de edición y desde el panel de fusión. Son dos formas totalmente distintas, con sus ventajas y desventajas. Para este tutorial he elegido un clip de vídeo que nos pongan en una situación difícil. Un vídeo donde hay muchos pelos finos. ¿Podremos eliminar el croma correctamente? Vamos a ello. El primer paso es dirigirnos a la pestaña de efectos. Buscamos el efecto 3D Keyer en el apartado de OpenFX. Clicamos encima de él y lo arrastramos a nuestro clip en la línea de tiempo. Ahora nos dirigimos a la pestaña de Inspector en la parte superior derecha. En el efecto 3D Keyer, seleccionamos el primer icono llamado Pick. Antes de esto, asegúrate de tener activado Abrir controles OpenFX. Esto nos permitirá seleccionar toda la parte verde del croma que queremos eliminar. Asegúrate de dibujar la línea azul por toda la zona verde del croma. Una vez hecho esto, nuestro croma desaparecerá. Pero vemos que en la zona conflictiva de los pelos aún tenemos parte de color verde del croma. Para solucionarlo, podemos ir al apartado de Key Adjustment, desactivar Adaptive Chroma Softness y seguidamente ir al apartado de refinamiento para eliminar un poco los bordes del pelo. Pero no te pases, vigila no eliminar mucha parte de pelo. Ahora, para acabar de arreglarlo, os traigo una solución curiosa. ¿Y si en vez de eliminar el verde, cambiamos el color verde por el color naranja del pelo? Hacer esto es muy sencillo. Nos dirigimos al módulo de color de DaVinci Resolve. Clicamos en el icono de Curvas. Y a continuación, hacemos clic en el segundo icono llamado Matiz vs Matiz. Una vez aquí, seleccionamos solo las partes de color verde y las movemos un poco hacia arriba, para que se conviertan en naranja. Así, como veis, ya se está cambiando el color. Arreglamos un poco más esta zona de aquí y listo. Ya tendríamos nuestro croma terminado. En mi opinión, no recomiendo eliminar el croma desde el módulo de edición teniendo la opción de Fusion. Pero si no quieres utilizar Fusion o tu ordenador no es muy potente, es una forma de hacerlo. Ahora, te enseñaré a eliminar el croma desde el módulo de Fusion. Te recomiendo hacerlo de esta manera, ya que el resultado final es mucho mejor. Nos dirigimos al módulo de Fusion de DaVinci Resolve. En la pestaña de efectos, tenemos que buscar el efecto Delta Killer. Hacemos clic y lo arrastramos entre el nodo de entrada y el nodo de salida. Nos aseguramos que está bien unido y ahora vamos donde pone Color del fondo y clicamos en el rectángulo gris. Haz clic en Pick Screen Color y selecciona el color verde de tu vídeo. Una vez hecho esto, pulsamos OK. Vemos que nuestro fondo ha desaparecido, pero aún no hemos terminado. Tenemos que arreglar varios errores. Vemos que la zona del pelo tiene transparencia, como si la opacidad del pelo no estuviera al 100%. Para arreglar esto, dirígete a la pestaña de mate. Cambiamos el modo de visión del resultado final por el de mate. Ahora, revisamos nuestro clip. La zona del fondo que queremos eliminar debe ser completamente negra. No puede haber zonas grises. Y al contrario, para la zona que queremos conservar, debe ser completamente blanca. Ajustamos la parte izquierda de la barra de 3-Shot hasta eliminar todo el gris de la zona negra. Y movemos la parte derecha de la barra para eliminar los grises de la zona blanca, hasta que sea completamente de color blanco. Ahora, podemos volver al modo de resultado final y veremos que nuestro croma ha quedado perfecto. Ya estaría listo para añadir el fondo que tú quieras. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya servido y ya puedas hacer tus efectos con el croma. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. O no.